¿Qué es Uruguay? Últimamente Uruguay ha llegado a los titulares del mundo por la aprobación de leyes y medidas consideradas de avanzada. Sin embargo hay temas elementales en los que todavía estamos lejos de los titulares. Más bien estamos cerca de los suplentes. La participación de la mujer en los ámbitos de decisión y gestión de nuestro país no es un reclamo políticamente correcto. Es ni más ni menos que lo que corresponde. Para alcanzar una democracia con igualdad de hombres y mujeres en el Parlamento aún queda mucho camino por recorrer. ¡Pone tu cuota!